de la Cámara de Diputados. Por parte de la oposición de modificaciones al proyecto de ley de ganancias, por parte del oficialismo también, sumándose en este mismo proyecto. De todo está pasando acá en la Cámara y, por supuesto, nosotros te damos toda la información. Y aquí las que saben, mis compañeras, Laurita Serra. Hola, Lauri, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Una semana que empieza y ya con movimientos concretos para la que viene, ¿no, Laurita? Posiblemente sí, vamos a ver, porque todavía no hay nada formalmente convocado, pero todo indica que la semana que viene finalmente la Cámara de Diputados tendría y celebraría su primera sesión ordinaria del año. Claro. Que va a ser bastante complicada en términos políticos, Karin. ¿Por qué? Porque ha sido estos meses como una suerte de olla presión para la oposición, ¿no? Sí, exactamente. Con muchos planteos, con muchos reclamos que no han tenido el cauce todavía para ser escuchados. Entonces, justamente la sesión es un ámbito que habitualmente espera la oposición para justamente hacer, bueno, dar aire a sus reclamos, a sus pedidos, a sus solicitudes. Y vos sabés que hay dos temas que hoy están inquietando sobremanera a la oposición. Uno es el tema de la campaña de vacunación, otro es el tema de lo que está sucediendo en Formosa, que ese es un tema que también van a plantear. El tema de la ley de biocombustibles, cuya vigencia vence ahora en mayo próximo, con lo cual están pidiendo a algunos sectores de la oposición la prórroga de esta ley. Así que, bueno, temas que prometen conflicto. Como empezamos, ¿eh? Tremendo, tremendo empezamos. Ella es Dani Mosetik. Hola, Daniela. Hola, Karim. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Como decía Laura... Estamos armando un rompecabezas. Tenemos hoy, por hoy, martes, tenemos un montón de piezas por separado. Unos deseos de la oposición, un proyecto que está muy cerca de tener dictamen, pero todavía no sabemos cuándo se va a firmar, cuándo va a estar el papel con el texto definitivo que va a ir al recinto. Un deseo de una sesión especial por parte de aliados también, generalmente. Hay muchos temas dando vueltas. Entonces, a ver, ¿cómo desemboca eso? ¿Cómo armamos ese rompecabezas para la semana que viene? Esto es como un tapiz. Lo vamos tejiendo de a poquito, poniendo en contexto como debemos hacer. Los comunicadores y periodistas como para que luego la información ustedes la puedan recibir de la mejor manera. Y no quedarnos solamente con los titulares cuando se trata de prensa nacional y labor parlamentaria. Y nuestras periodistas lo saben bien, que escriben. ¿A vos qué te dijeron? Exactamente. Entonces, pero a mí con lo que me dijo, o lo que hablamos acá en el piso, el diputado nos dijo, entonces debe ser... Y ahí va saliendo. Ahí va saliendo. Exactamente. Sumado a distintos movimientos dentro de la Cámara, con la salida de un diputado nacional para tomar nada más ni nada menos que un Ministerio de Justicia. Ya lo vamos a estar hablando también en estos términos. Y un protocolo, chicas, que tiene que sí o sí estar acordado. Y al parecer hubo un comunicado que dice que sí, que fue acordado. Protocolo para seguir. ¿Qué es este? Pero no están trabajando, Karin. Claro que estamos trabajando, que están trabajando diputados y diputadas, pero sin protocolo concreto para que cada comisión, de las que nosotros nos hacemos eco, por supuesto, y transmitimos, pueda tener dictamen. O sea, una resolución con un tema, por sí o por no, por minoría, mayoría, no. Hasta ahora son todas informativas. Hasta el 30 de abril hay un protocolo firmado. Hoy la novedad es que Juntos por el Cambio firmó. Así que ese protocolo que permite que una buena parte esté trabajando de manera remota, otra parte esté de manera presencial. Eso, bueno, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los temas, los bloques van definiendo quiénes van a estar de manera presencial, quiénes quieren hablar y quiénes pueden viajar. Porque, recordemos, ahora viene una semana que tenemos un feriado en el medio. Otra semana que jueves y viernes, feriado por Semana Santa. Entonces, a veces los vuelos del interior no coinciden, hoy por hoy, con estas dificultades que tenemos desde marzo del año pasado. Hay dificultad para acercarse a la capital o el que viene de misiones, después no se puede ir hasta la semana que viene. Entonces, bueno, ir viendo cómo funcionar de manera remota, mantener ese sistema, con firma de dictamen presencial, como se vino haciendo durante la última parte del 2020. El dictamen se firma presencial y, generalmente, por eso, se hace unos días antes de la sesión para que ya esté la mayor cantidad de diputados acá. En general, bueno, en este último tiempo se estuvo haciendo desde enfrente, en el precinto. Que no solamente se usa para las sesiones propiamente dichas, sino también para estas preparatorias. Muchas cuestiones, sobre todo con una central, que es una sesión que se está esperando porque el tema del proyecto entrado por nada más ni nada menos que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, habla de este universo de personas de más de un millón, casi 300 mil, que dejan de pagar, que es un número altísimo dentro de los trabajadores registrados, un 95%, ¿me equivoco? No, estamos bien. Este proyecto que tuvo distintas aristas fue muy discutido, debatido, en estas comisiones que hubieron la semana pasada, informativas, en donde hubo molestias de la oposición, hubo exposiciones de especialistas tributaristas, de contadores, de los representantes de AFIP, por ejemplo, también estuvieron en Economía. Bueno, distintas cuestiones estuvieron hablando las comisiones con respecto a este proyecto de ganancias. Pero hay algo más, porque han entrado al respecto, otra cuestión relacionada. Dos proyectos, a finales de la semana pasada ingresó el proyecto para cambiar las alícuotas de ganancias para las empresas, que en principio la información es que no se va a tratar en paralelo con lo que tiene que ver con los trabajadores en relación de dependencia, porque por ahora es solo para trabajadores en relación de dependencia. Un dato sugestivo ese, ¿no? El hecho de que no se trate en paralelo el proyecto para las empresas. Bueno, ayer lo comentábamos acá en el programa. En el inicio del tratamiento de ganancias para los trabajadores, se habló de la compensación de las empresas. De repente ese proyecto desapareció. Se trabajó en el consenso. El proyecto era Macri. ¿Qué cosa? Era un tema de la era Macri, eso. Ah, claro, sí, sí. Una promesa que se les había hecho, ¿no? De bajar el impuesto para que lógicamente la empresa... Había sido efectivo. No, bueno, exactamente. Exacto. ¿Cómo vamos a compensar lo que se va con ganancias de los trabajadores? Bueno, se habló de las empresas. De repente se empezó a trabajar solo en el consenso por el primer proyecto y cuando terminan las sesiones informativas, cuando se consulta absolutamente todos, aparece el proyecto que estaba desde el comienzo. Sí, pero distinto. Es distinto porque se sube a un 35% ya y ya se está poniendo una cifra de ganancias netas que tienen que tener las empresas a partir del cual se cobra ganancias, se empezaría a cobrar ganancias. Sí, sí. Y se está hablando de una ganancia, la verdad, muy exigua para lo que se trata de una empresa, con lo cual todas las empresas empezarían a pagar esa licuota elevada, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, ahí está la cuestión, eso es lo que se va a discutir, está toda la oposición en contra en esto. Sí, Sarguini ayer nos explicó que es engañoso el tema del tamaño de la empresa. En realidad lo que habla es solo de la facturación. Entonces, por ahí una pyme con cinco empleados que factura un montón, cae como empresa grande. Perfecto, me gustó. Así que hay... Porque tiene tantas aristas, ¿no? Muchos troquitos. Exacto, que hay que leer la letra, chica más que nunca, ¿no? Diputada Campagnoli, ¿cómo le va, Marcela? ¿Qué dice? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, fenómeno, fenómeno, Marcela. Bueno, estamos hablando de ganancias y de otras cuestiones relacionadas, ¿no? Satélites que van a mejorar y a que esta economía pueda volver a tener cierto empuje, ¿no? Con este dinero que no van a pagar los asalariados en blanco, hasta 150 mil pesos. Pero estábamos hablando de la cuestión de empresas. Marcela, ¿cómo lo ve ese proyecto y qué modificaciones, a su juicio, deberían tener? Yo estoy presentando un proyecto en ese sentido. Bien. Porque, como bien explicaban recién las dos periodistas, no se está teniendo en cuenta a las empresas, es más, se les aumenta a un 35% y hay veces en que, por ejemplo, en el tema de la facturación o en la cantidad de empleados, como decían recién. Pero lo que yo estoy presentando es para que haya alicotas diferenciales, deducciones especiales de acuerdo al rubro, el tamaño, la facturación. Es decir, si nosotros estamos preocupados por dar trabajo formal, por dar trabajo en blanco, tenemos que tener en cuenta a las pymes. Las pymes son las mayores dadoras de trabajo. Y con el proyecto como está hoy, yo les recuerdo que en la comisión de la semana pasada, que fue informativa, apareció un sindicalista, agredió innecesariamente a los diputados de Juntos por el Cambio y la mayoría se fue. Entonces, yo creo que es necesario que todos nos pongamos de acuerdo, sin violencia, sin agresiones, no importa si el gobierno anterior lo hizo o el anterior o del anterior no hizo tal cosa. Estamos hoy acá. Y si estamos hoy acá y llegamos como llegamos al día de hoy, tenemos que trabajar en conjunto para poder dar soluciones a las empresas, a las dadoras de trabajo y no pasarnos facturas innecesariamente que no resuelven nada. Yo creo, yo coincido con la observación que hizo el habañismo, y es una observación que venimos haciendo desde Juntos por el Cambio también, de la necesidad de ampliar las deducciones, de actualizar las exenciones. Fíjate vos que los créditos hipotecaros no se actualizan desde el año 2004 y sigue siendo 20.000 pesos. Lo mismo pasa con los alquileres. Hay distintas cosas que nosotros tenemos que ver integralmente. Por supuesto que estamos a favor de bajar, de subir el piso, perdón, y beneficiar a los trabajadores, pero creemos que es una oportunidad para poder llegar a mayores consensos y poder beneficiar también a las mayores dadoras de trabajo que son las pymes en Argentina. Pero buenísimo esto, y vamos a esos dos puntos, lo de pymes que me parece muy importante, pero antes de, quiero cerrar esta cuestión, ya que la trajiste a colación sobre lo que sucedió la semana pasada, este gesto de que se retirara Juntos por el Cambio, por la opinión de uno de los invitados, que eran los gremios, que bueno, lógicamente todos iban a contar que era lo que necesitaban con respecto a este proyecto, pero fue una situación muy incómoda, entiendo, para muchos, y la partida. Esto no estaría justamente en contra de lo que acabas de decir, Marcela, que es, necesitamos más que nunca los consensos. Esta actitud de partir porque no les gustó realmente, y consideraron injusto las palabras del representante, del especialista tributario de camioneros fue. ¿Cómo se llega entonces a trabajar? Si en una comisión así ya se retiran, ¿qué nos espera en este año de elecciones? Mirá, yo creo que la agenda la marca el oficialismo, y si el oficialismo y los invitados del oficialismo agreden a los que no son mayoría, a los que son minoría, a los que no marcan la agenda, bueno, uno también tiene dignidad, tampoco uno puede estar siempre agachando la cabeza y decirle a todos que sí en aras del consenso. Creo que lo que tenemos que erradicar es la violencia entre nosotros, es decir, el otro día lo agredió el presidente, enseguida, junto con el cambio, se salió a repudiar este episodio. Yo creo que hay mucho para trabajar juntos, y es con diálogos sin chicanas, con consenso, con respeto, que tenemos que lograrlo. Y por otra parte, la cuestión pyme, la mencionás, y lógicamente ahí el cambio tiene que estar, la mirada, ¿crees que este año que pasó de pandemia con tanta enorme complicación, tanta pyme cerrada, tanta desesperación para pagar los pocos sueldos, que por ahí tiene una empresa que es todo en esa empresa, sin producir nada? ¿Querés que se les prestó suficiente atención, no solamente por la cuestión, lógicamente, y la ayuda que recibieron por parte del Estado, sino en otro sentido, el acompañamiento que pudieran haber tenido y que no tuvieron? Entonces, ¿cuál es justamente para este grupo la atención de ustedes este año? Durante la pandemia yo presenté varios proyectos para aliviar la carga que tenían las pymes. Algunos proyectos de los que se presentó desde Juntos por el Cambio, inclusive, porque hubo varios, es decir, durante la pandemia hubo más de 900 proyectos presentados en conjunto, de distintos diputados sumados, ¿no? Pero yo creo que fue muy bueno que el gobierno pusiera los ATPs, creo que fue una ayuda para las pymes, pero no fue suficiente. ¿Por qué te digo que no fue suficiente? Porque las pymes no solamente tenían que pagar sueldos, las pymes además tenían que pagar los servicios, tenían que pagar el alquiler. Es decir, y hubo pymes que hoy siguen cerradas, es decir, por decirte algo, los cines acaban de abrir, los teatros acaban de abrir, en Pilar todo lo que es entretenimiento no abrió todavía, tenés un bowling que no entendés por qué, el intendente sí abrió el bingo y no permite que abran el bowling cuando sí está abierto un gimnasio. Entonces, este rubro, los peloteros, las salas de entretenimiento, por decirte otros tantos rubros, no son los primeros que se me vienen a la cabeza de acuerdo a tu pregunta, no han podido abrir. Entonces, hoy ya no está más el ATP, tienen que seguir pagando no solamente los sueldos, sino los alquileres y los servicios, y obviamente hay muchas empresas que están o ya cerraron o están pensando en cerrar, porque hoy siguen poniendo plata, es decir, para no dejar a la gente en la calle, pero desgraciadamente no va a quedar otra que dejar a la gente en la calle en muchos rubros, porque no alcanzó, yo por supuesto que es bienvenida la ayuda que hizo el Estado con los ATP, pero creo que fue insuficiente en este marco de pandemia, ya que se dio tanto manija la maquinita de imprimir, creo que se tendría que haber pensado más integralmente cuáles son los otros gastos que tiene una PyME, cuáles son los rubros más afectados, porque hubo rubros PyME que pudieron seguir funcionando, pero gran parte del rubro de las PyME también debió dejar de funcionar o funcionar a mitad de máquina con personal que tal vez porque era mayor de 60 años había que mantenerle el sueldo pero no podía ir a trabajar, es decir, hubo distintas cosas y me parece que nos está faltando desde lo tributario, desde lo laboral una mirada más integral para poder dar mejores respuestas. Diputada, buenas tardes, Daniela Mosetik, usted recién hablaba de incorporar un proyecto, hay una decisión ya de puntos por el cambio de ir con un dictamen propio para la última reunión de comisión, porque en un momento se había hablado por ahí si se incorporaban algunos cambios de la oposición, ver si se podía acompañar un proyecto único, digo, pero ¿hay decisión ya de ir con un dictamen propio? Mirá, yo no estoy en esa comisión, pero dado que no se quisieron incorporar las modificaciones que proponíamos desde Juntos por el Cambio, y es más, hasta nos descalificaron al proponerlas, estimo que va a haber un dictamen propio, pero insisto, no soy yo integrante de la comisión de presupuesto ni ninguna de las que tienen que ver con este tema. Diputada, a cambio de tema, Laura Serra la saluda. No, preguntarle sobre un colega suyo, todavía lo es, Martín Soria, designado Ministro de Justicia, en reemplazo de Marcela Lozardo. Bueno, han sido colegas, quizás no por mucho tiempo, pero un año y cuatro meses estuvo Soria ocupando su banca. No sé si lo llegó a conocer, ¿qué opinión tiene de esta designación? Mira, creo que me debo haber cruzado con Martín una vez presencialmente en la comisión de legislación penal, donde los dos somos autoridades, pero no he obtenido mayor... Pero bueno, uno se informa, hoy leía, escuchaba, mejor dicho, en la televisión, unas causas que él tiene, de las cuales ha sido sobreseído la semana anterior a que se postulara su candidatura. Yo lo que creo, no voy a emitir una opinión sobre él, porque no tengo un conocimiento, y no me gusta hablar de lo que no conozco, ni acusar a gente que recién empieza. Pero yo creo, no sé cuáles son los pergaminos de él para ocupar el cargo de ministro de Justicia, porque nos estamos acostumbrando, estamos naturalizando a que pongamos gente que no es idónea para los cargos, y creo que esa es la mayor deuda que tiene nuestra democracia, no poner gente idónea. Yo el martes que viene voy a ir a la audiencia pública para impugnar la candidatura de Gustavo Fuertes a la Agencia de Acceso a la Información Pública. Puede ser una excelente persona, tanto Martín Soria como Gustavo Fuertes, pero necesitamos gente idónea, no nos alcanza con que sean buenas personas. Necesitamos gente idónea para los cargos. Y tanto Martín Soria como el doctor Gustavo Fuertes no tienen ninguna idoneidad para el cargo, y mucho más Gustavo Fuertes, que se necesita tener experiencia en el área para poder ser postulado. Entonces creo yo importante que nosotros no naturalicemos. Yo vengo de Córdoba, estuve de recorrida por Córdoba este fin de semana. Ahí nosotros hemos presentado la impugnación al candidato a la Procuraduría General, es decir, al jefe de los fiscales. Schiaretti propone a uno que es actualmente funcionario, es decir, el Procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado. Seguramente es una excelente persona, es una persona idónea, pero no corresponde que el Ejecutivo se meta en la Administración de Justicia. Y alguien que está hoy en el Ejecutivo es como si vos me dijeras que Alberto Fernández propone a Zannini para que sea jefe de todos los fiscales. Es decir, hay cosas que no corresponden, más allá de que la persona pueda ser buena o no. Si no corresponde, no corresponde. Yo creo que tenemos, la Constitución nuestra exige la idoneidad para el cargo, que no solamente es una idoneidad técnica, sino que también es una idoneidad moral. Y bueno, estas personas pueden llegar a tener una idoneidad moral, pero no están fallando en la idoneidad técnica. Y nosotros como argentinos tenemos que exigirles a nuestros gobernantes que cuando postulan a alguien tenga la idoneidad necesaria, técnica y moral para el cargo. Sí, me quedé pensando, porque son varias las personas que me estás diciendo y estoy pensando que son unos cuantos que uno puede decir, bueno, tiene pergaminos para tal o cual cosa y en nuestro país sucede que a veces nos sorprende la situación de que lleguen a ministerios o que lleguen a altísimos cargos ejecutivos y tal vez no tengan todos los pergaminos, pero después hacen un buen nivel de gestión en cuanto a estas personas mencionadas en cuanto a tu presentación en Córdoba. ¿Qué es lo que se...? Perdón, se me fue el nombre, se me pasó el nombre porque mencionaste a varias personas en las cuales vas a hacer esta presentación, Marcela, de impugnación, de cargo, acceso a la información. Sí, te digo... Sí, decime, ¿y cuál es el problema con esa persona? Así nos queda claro qué es lo que impugna coalición cívica. A ver, en Córdoba impugnamos al actual funcionario titulado el Procurador del Tesoro, que se llama el Doctor Delgado, porque lo propone el Ejecutivo, que él integra, lo propone para el cargo de jefe de los fiscales, que es la Administración de Justicia, es decir, no corresponde que un poder se meta en el otro, tendría que ser alguien totalmente independiente más allá de que tenga la formación adecuada. Con Martín Soria no le veo en el Ministerio de Justicia los antecedentes necesarios para... Hoy necesitas una persona con mucha experiencia. Hoy yo hubiera celebrado que lo hubieran vuelto a poner al doctor Iribarne, que hoy es embajador en Montevideo, en Uruguay, y que fue Ministro de Justicia del Kirchnerismo. Hoy necesitas a alguien con experiencia, es decir, es un momento muy difícil en la Argentina. El presidente está muy debilitado y necesitas a alguien que pueda hacer una buena gestión desde el Ministerio de Justicia sin revanchismo, sin odios, con la mayor idoneidad y distancia de los episodios posibles. Y con respecto a la Agencia de Acceso a la Información Pública que el presidente Alberto Fernández ha postulado a Gustavo Fuertes, esa agencia exige antecedentes necesarios para el cargo y no cuenta con uno solo de esos antecedentes, Gustavo Fuertes. Puede ser una buena persona, pero de buenas personas tenemos por todos lados. Nos necesitamos gente idónea, porque si vos vulnerás por ineficiente, por desconocer el acceso a la información pública, todos nos vemos afectada, la democracia se ve afectada, porque todos tenemos que tener la posibilidad de que se nos responda en tiempo y forma y que la Agencia de Acceso a la Información Pública pueda sancionar a aquel organismo del Estado que no está respondiendo en tiempo y forma o adecuadamente a un reclamo que le haga desde un diputado hasta un ciudadano común en cualquier organismo que uno exija un acceso a la información pública. Diputada, usted recién dijo que el presidente está debilitado. ¿En qué aspecto lo ve que está debilitado y a qué atribuye? Hablando ahora que estamos en temas de justicia, ¿dónde lo ve debilitado? ¿Qué cree que está como punto flojo? Yo lo veo debilitado en todos lados y lo digo con dolor porque soy argentina, soy de un frente opositor, pero yo siempre digo que a mí yo quiero que al presidente del espacio que sea le vaya bien porque si no le va mal a todos los argentinos. Así que digo con dolor que lo veo muy debilitado en todos los aspectos, desde su frente interno, desde la conformación de su espacio que lo llevó al poder y en los distintos episodios que ha atravesado en este último mes. A mí, con respecto al vacunatorio VIP, yo siempre digo que a mí me hubiera gustado que el presidente dijera pido perdón a los argentinos por este episodio que no tiene que volver a ocurrir y me voy a poner al frente de las investigaciones para que episodios como este sin transparencia, sin ética, con privilegios, no vuelvan a ocurrir en nuestro país. No, lejos de eso dictaron un decreto para blanquear a los funcionarios que ya se habían vacunado en las distintas provincias y a nivel nacional. Lo veo debilitado en sus decisiones. Es un presidente que manifiesta algo y se tiene que desdecir al poco tiempo. el discurso que dio en la apertura de sesiones no hubo una sola palabra para la cantidad de argentinos que han atravesado esta pandemia, que han tenido que cerrar sus empresas, que han tenido que perder su trabajo, que han tenido que cerrar su comercio, que no han podido despedir a un familiar que se murió, que han tenido que atravesar esta enfermedad con dificultad. Me pareció que el presidente el 60% de sus discursos se la pasó hablando del Instituto Patria, de lo que parecía más un discurso de campaña que un discurso de apertura de sesiones donde vos escuchás a un presidente que tiene que ser el presidente de todos. Quedó muy claro. Diputada, han pedido, han hecho, han elevado un pedido de sesión especial. La oposición con distintos temas, entre ellos ley de biocombustibles, programa de vacunación. Bueno, ¿cómo se determinaron estos temas? ¿Qué cree que va a suceder? Porque también ha impedido de otra parte de la oposición que coincide más o menos en fecha. Sí, la otra parte de la oposición creo que pide por el tema de biocombustible que nosotros también pedimos, es un pedido de las economías regionales para que se trate esto, que no entendemos por qué el Ejecutivo se resiste a tratarlo, pero además nosotros tenemos un planteo de, yo había presentado un marco regulatorio antes y bueno, desde la coalición cívica se presentó, yo lo había presentado antes que saliera lo del vacunatorio VIP y bueno, después cuando salió lo del vacunatorio VIP, desde la coalición cívica presentamos un proyecto para que se establezcan las prioridades de vacunación y nosotros los políticos seamos los últimos en vacunarnos, es decir, recién después de que estén todos los esenciales, bueno, de acuerdo al turno nos iremos vacunando, pero yo lo digo con mucho dolor, yo vengo, el fin de semana anterior estuve en Mar del Plata, estuve reunida con el intendente Montenegro, Mar del Plata es la segunda ciudad en el mundo con población mayor a 60 años, la primera es Miami, la primera es Miami y la segunda es Mar del Plata, es decir, es la población envejecida más grande de toda Latinoamérica, todavía no recibieron vacunas para mayores de 60 años, les han enviado solamente la Sinopharma que es para menores de 60, además de que han desaprovechado que Mar del Plata tiene 35 centros de atención primaria, lo que se llama CAPS, a lo largo de todo el municipio de General Purredón que es muy grande y el gobierno provincial ha decidido vacunar en algunas escuelas, en el sindicato de Suteba, en el Museo del Mar, con gente que no está capacitada, cuando vos en cada centro de atención primaria tenés un freezer, tenés enfermeras, tenés médicos. ¿Y por qué eso, diputada? Montenegro, ¿qué dice? ¿Por qué se da esa situación que yo ya la escuché en otras partes de las provincias? Está indignado, Montenegro, porque puso al servicio de la provincia sus centros de vacunatorios con personal especializado y el gobernador decidió hacerlo con la gente de la cámpora, entonces, en distintos vacunatorios armados especialmente para eso, es decir, es un gasto ineficiente de los recursos del Estado que pagamos todos los bonaerenses. Entonces, es preocupante que se quiera hacer política con la vacuna que es para todos y bueno, como te decía, mucha preocupación del intendente porque no les ha llegado todavía vacunas para poder vacunar a las personas mayores de 60 años. Y sin embargo, bueno, ayudantes de cátedra de la universidad se vacunan, gente joven, se empezó a vacunar a los docentes, es cierto, docentes menores de 60 años, obvio, porque esta vacuna es para menores de 60 años. Pero bueno, hay un uso ineficiente del recurso cuando vos necesitas capacitar gente aparte cuando ya tenés gente capacitada en cada vacunatorio con enfermeras, médicos y freezers. ¿Diputada? Necesidad de armar... Sí, perdón. No, 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 está bien y me parece bien. Acá me dictan un poco los números como para saber porque se entiende. Yo entiendo, entiendo perfectamente que el mundo está complicado y nosotros también por ser un país en desarrollo y por no tener la suerte de que tienen las grandes naciones del mundo, que tienen millones y millones y aún así con problemas y aún así a diferencia de Chile que estaba vacunando muy bien, que volvió la enfermedad a brotar. Comprendo. Y comprendo el pedido que lógicamente están haciendo para que se revea de la manera. Ahora, me cuentan que acaba de llegar el lunes, o sea, llegan cuando llegan. Entiendo que el pedido de ustedes es que se determine de acuerdo la población vulnerable porque me dicen que ya vacunaron ¿a cuántas, Gustavo? 25.000 dosis llegaron, ya vacunaron 35.000 y el lunes llegaron para más de 60 años, pero entiendo, claro, vos me decís, el lunes llegaron, la diputada está diciendo que tendrían que haber llegado antes. Sí, se entiende, se entienden, pero acá lo que están pidiendo entonces concreto para la sesión especial es que se determine un plan diferente, un programa diferente, se ponen en colaboración para hacer un rediseño, ¿qué en concreto con respecto al plan de vacunación que lógicamente lo determine el oficialismo? Por supuesto, nosotros creemos que tiene que haber un plan de vacunación de acuerdo a la población que tiene, no enviar vacunas, porque si, fíjate vos, que la ciudad de Buenos Aires ya no tiene vacunas, cuando tiene una población importante, mayor, la ciudad de Buenos Aires debe ser la segunda ciudad en Argentina con población mayor, entonces necesitamos un plan regulatorio transparente, ético, con equidad y con igualdad para todos, que realmente, es decir, yo, ¿qué te digo? Es decir, me parece muy bien que se vacunen a los docentes porque están en la primera línea, pero a los que están en la actividad, los médicos, los que están en la actividad, la suegra de Sergio Massa hace años que no ejerce como médica, es decir, está vacunada como personal de salud, es decir, me parece que tenemos que tener un criterio estricto, dada que hay muy pocas vacunas, va a haber muy pocas vacunas y se viene la segunda ola, entonces tenemos que ser muy criteriosos al momento de este plan de vacunación. Y por último, has presentado un proyecto también, cuestiones relacionadas con la atención y provisión de medicamentos para pacientes oncológicos, que en pandemia ha sido realmente dramática la situación de tantos que necesitaban nacer, no solamente por la cuestión oncológica, sino en tantas otras enfermedades que, bueno, se habían interrumpido sus procesos y la prevención y hablar, porque todo eso se va a ver ahora, se va a ver después, en el después, la cantidad de gente que no se atendió en su momento. ¿Qué pasó con eso? ¿Con el pedido de informes? ¿Cómo está la situación oncológica? Desde el mes de julio nos empezaron a llegar denuncias de discontinuidad de los tratamientos oncológicos, yo estuve asistiendo personalmente en lo que podía económicamente a una familia que estaba pasándole eso y varios denuncias nos llegaron de distintas personas en la provincia de Buenos Aires, de hecho, diputados provinciales denunciaban a Gollana y una causa en San Isidro por esta discontinuidad de los tratamientos oncológicos, pero no solamente los oncológicos, también me llegaban denuncias porque yo también presenté una sobre medicamentos para enfermos cardíacos, porque también PAMI estaba discontinuando. Entonces, bueno, son pedidos de informes que todavía no me han sido contestados, como también el que presenté el año pasado por el bullying escolar, que también lo representé y distintas cosas que nos preocupan, como el pedido de intervención que hemos hecho a la provincia de Formosa y como una cosa que me parece importante porque hay mucho femicidio en la Argentina, yo presenté un proyecto en base a una nota que salió en Página 12 de la periodista Mariana Carvajal de que ella se había enterado que hizo un pedido para que se distribuyan las tobilleras electrónicas porque en esa nota ella dice que el ministro le decía que los gobiernos locales no solicitaban las tobilleras pero que había disponibilidad de tobilleras y sería muy importante que es lo que yo planteo en ese proyecto que los victimarios esas personas que se les hace una restricción domiciliaria tengan puesta una tobillera para que podamos darnos cuenta por supuesto que es importante también quien controla las tobilleras la persona rompe o no rompe la restricción que tiene con la víctima exacto que se investigue ese punto que estaba siendo denunciado por Mariana gracias Marcela gracias diputada que tengan buen día y bueno esperemos que haya sesión prontito así los vemos y escuchamos en acción así es gracias gracias a todos y pidiémosnos que sigan muy bien hasta luego bueno muchas cuestiones se han hablado como eslabones de un tema que es tan grande como el caso de violencia de género el tema de las vacunas a ver yo escucho que dicen no porque ciudad todavía no empezó a vacunar a los de 70 y si la gente se indigna y lógico que te indignas porque estás esperando como desesperado pero entendamos que ciudad tiene millones millones de personas en un lugar en ambiente en un espacio muy 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 chico y se entiende que no van a tener la mala fe de guardar las vacunas porque no queremos nosotros vacunar y ser igual a los de provincia provincia de Buenos Aires entra la grieta entra la situación en un tema delicado que todos necesitamos y esperamos y queremos entonces por eso es nuestro trabajo averiguar concretamente como se están dando las cosas y que es lo que pide la oposición que no está claro más allá de lo que uno se imagina que quiere la oposición del oficialismo y el oficialismo de la oposición que sean pedidos claros concretos y que se dé esa información el tema Karin es hay que fijarse en las cifras son malos perdón son malos hacen mal las cosas entonces levantan el dedo porque yo soy de la oposición entonces pienso todo por querer el oficialismo y el oficialismo pienso todo por querer la oposición y son así y lo hacen a propósito basta basta entonces nosotros realmente queremos que haya cosas claras y por eso la pregunta porque si no empezamos con que sí que uno que uno de un lado y otro del otro y son temas muy delicados vean las caras de mis viejos cuando se vacunaron realmente sí viven en ciudad pero podrían vivir en provincia podrían estar en la PAMP esperando la vacuna todavía por eso el pedido por ejemplo de cuestión de cómo se está vacunando y si se puede mejorar por mismo del oficialismo nos han dicho que si se puede mejorar todo es mejorable en una situación que el mundo está padeciendo y que Europa está cerrando todo es eso disculpame me vine de pocas pulgas tenemos años no sé cómo voy a sobrevivir se cobra por esto la sesión de terapia tengo un diputado ahí para que te lo agarro enseguida vamos con Carla Carrizo tema ganancias que es otro de los importantes que seguro va directo a la próxima sesión le escuchamos si se siente el diputado y después perdón Laurita que te corté pero tenemos más tiempo en este detenido dale todo lo que genere equidad y aumente de alguna manera el sentido de equilibrio en la carga impositiva de la Argentina está bien o sea eso está bien el punto es la letra chica por ejemplo no tienen que ser los grandes distribuidos acá son no tanto los monotributistas sino los autónomos porque el autónomo no es un capitalista no es una gran empresa el autónomo es un profesional independiente tiene una carga impositiva increíble paga impuestos a las ganancias no tiene una relación digamos un empleo formal entonces digamos formal no tiene una estabilidad laboral entonces hay veces que cuando hacemos en Argentina hablamos de equidad el problema de la Argentina es que los partidos cuando llegan al gobierno hacen oficialismo en lugar de construir país ¿qué es hacer oficialismo? coyuntura coyuntura sí construir país es hacer políticas que duren entonces yo creo que estos debates ¿quién puede estar en contra de un equilibrio en el impuesto a las ganancias? nadie porque sabemos que en muchos casos es coactivo la fórmula con que se actualiza no está bien es un impuesto que genera percepción de injusticia cuando se aporta pero entonces empezar a pensar el sistema tributario en la Argentina con un sentido de equidad pero para que dure porque la verdad que uno de los puntos que se le critica este avance digamos es que lo va a licuar en 4 o 5 meses la inflación es decir solamente es una estrategia de campaña para que la clase media se sienta más cómoda no está mal pero no alcanza debemos pensar algo que dure decía la diputada claro una reforma que no solamente sea para poder darle la posibilidad a tantos miles de personas un millón doscientos mil que puedan usar ese dinero que pagar en ganancias injustamente en otras cuestiones injustamente porque después sumamos a la gente de autónomos y demás y también está allí como complicada la atención a todo el sistema a todo el universo de gente que trabaja ni que hablar al otro 50% que está en negro eso es otra historia y hay reformas que se vienen en ese sentido también hola diputada Ariel ¿cómo va? Rauschenberger bueno buenas tardes ¿pronuncie bien? excelente muy bien buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado al estudio por favor un placer para nosotros poder tener esta energía en directo que es completamente distinta a la que manejamos siempre con Zoom que por supuesto nos da alegría cuando nos atienden pero esto es distinto hablábamos recién y la escuchábamos a la diputada de cuestión ganancias ella decía algo que dure pero bueno la necesidad concreta y en plena pandemia es esta es esta vamos a este universo de gente ¿cuán perfectible es este proyecto de ley Ariel? ¿qué es lo que podría usted sugerir? mira Karen desde que el proyecto fue presentado hasta el día de hoy en que ha tenido varias modificaciones creo que se ha avanzado mucho el proyecto ya era bueno de por sí en su objetivo en esto de darle alivio al bolsillo de trabajadores y jubilados más de 1.267.000 argentinas y argentinos creo que después en las reuniones con los gremios con los trabajadores de las reuniones de comisión también creo que surgió esto de hacerlo retroactivo al primero de enero es muy importante que sea retroactivo al primero de enero por una cuestión de que el impuesto es anual pero fundamentalmente porque a todos aquellos trabajadores y jubilados que se le está reteniendo ser retenido en enero en febrero y en marzo esto se le va a hacer devuelto y esto va a significar también una insección de dinero adicional que se va a volcar a la economía creo que en el caso particular también de las horas extras haber sacado el límite que la FIP establecía y que ahora esta distorsión no va a estar presente el tema de haber incorporado por ejemplo en el caso de los jubilados esto de no solamente de 6 mínimas a 8 sino que hoy hasta en la actualidad si un jubilado tiene un peso de ingresos por un plazo fijo por ejemplo no estaba alcanzado por esta mínima especial de las 6 jubilaciones entonces ahora no solamente lo aumentamos a 8 sino que también le sacamos ese requisito esto creo que es un poco corregir esa distorsión que se generó con la ley 27.346 y que también bueno si el jubilado tiene un alquiler por ejemplo el ingreso de un alquiler esto complicaba y impedía la deducción bueno acá lo que se ha puesto un límite que es hasta la ganancia no imponible o sea creo que es un avance creo que eso va a permitir también que muchos jubilados que por ahí estaban no podían entrar en esta deducción específica el alivio lo van a tener así que me parece que se ha trabajado bien que ha habido avances y por hacerlo perfectible y mejorarlo seguramente que hay mucho pero también por el otro lado yo creo que tenemos que ponernos del lado de esos trabajadores de esos jubilados que están esperando que la ley salga que esté vigente y que vean reflejado en su sueldo a fin de mes en su jubilación el efecto de esta medida bien diputado como le va un placer que esté con nosotros acá bueno indudablemente van a haber algunas modificaciones al proyecto de ley ya algunas estuvieron trabajándose con Sergio Massa cuando se ha reunido con representantes del sindicalismo representantes de la oposición se pueden digamos anticipar algunas de esas modificaciones que va a pasar por ejemplo con el tema de las horas extras si es que finalmente se va a eximir del pago a las horas extras el tema de lo que tiene que ver con aguinaldo que eso también fue incorporado bueno ¿qué modificaciones ya de alguna manera están aseguradas dentro del proyecto de ley que ya están puestas en el texto? del borrador que nosotros estamos manejando en función de justamente estas distintas reuniones que se han llevado a cabo lo de la retroactividad del primero de enero ya está el tema de estas flexibilizaciones y menor exigencia de requisitos a los jubilados también estaría acordado el tema de las horas extras y los viáticos es algo que también está en el borrador que estamos circulando un tema muy importante sí creo que es que hasta los 150 mil pesos no estaría alcanzado el aguinaldo esto también es una medida muy importante y es un reclamo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que creo que es un alivio muy significativo así que bueno creo que en principio ¿alquileres y créditos hipotecarios? yo de la experiencia tengo muy poca experiencia como diputado pero de la experiencia que tengo hasta que no estemos en el recinto presionando el botón se pueden hacer hacer un montón de modificaciones que se considere en función del diálogo esto vaya surgiendo pero bueno creo que en el día de una de las últimas reuniones donde se planteó lo de alquileres y lo de los créditos bueno desde parte del secretario de política tributaria creo que fue muy claro en que esto en principio no porque es como que estábamos avanzando pero bueno tenemos también un problema que hay un costo fiscal que esto se genera así que bueno pero veremos veremos qué pasa porque depende también cuando tratemos a ver nosotros hemos hecho sesiones reuniones informativas no ha habido debate sino que solamente apreciaciones para ir a un intercambio pero creo que el punto va a estar fuerte el punto fuerte va a ser cuando estemos en el debate en la comisión y bueno y también en el recinto eso le quería consultar diputado porque hoy bueno hablando con el diputado Casareto también que integra la comisión de presupuestos como usted me comentaba que todavía no charlaron entre ustedes que eso es una instancia que falta esto digamos podría ser una convocatoria por ahí para el jueves con firma de dictamen y pasar a la sesión la semana que viene tenemos dos pedidos de sesión especial de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal digo podría coincidir todo en el mismo día el día jueves 25 ¿qué se está trabajando en ese sentido? Bueno como bien te decía el diputado Casareto por ahí no hemos pulido digamos o tenido una charla a fondo en el tema todos estamos conscientes y queremos que el proyecto salga y lo apoyamos incluso lo acompañamos desde el primer momento porque sabemos que la respuesta a una necesidad evidente de mejorar el bocillo de los trabajadores yo creo que ahora habiendo tenido protocolo que creo que se logró el acuerdo hace muy poco tiempo hace unos minutos esto nos va a permitir llevar adelante las reuniones de comisión creo que el protocolo se extiende hasta el 30 de abril lo cual creo que dará las condiciones para que este jueves o sea jueves esta semana si no es mañana el jueves podamos estar debatiendo y creo que en función de las sesiones informativas que ya hubo también están dadas las condiciones para sacar un dictamen de tal forma que la semana que viene lo podamos llevar al recinto y atento que el miércoles esté feriado o sea creo que sería el jueves el día que en principio debiéramos tener sesión aspiramos a que así sea como decía que demos respuesta lo más rápido posible a esta necesidad con la tranquilidad y que es retroactivo porque eso era algo que había arrancado con apuro para cuanto antes se aprueba antes el beneficio con el tema de la retroactividad es como que eso aplacó un poquito la ansiedad sí creo que justamente como vos decís o sea el proyecto original decía rige a partir del mes siguiente a que se apruebe entonces era la carrera cuanto antes porque el tiempo igual no podía ser antes que marzo iba a tener efecto en abril claro yo creo que con esto de la retroactividad da un poco más de tranquilidad pero tampoco nos tomemos todo el tiempo sino que saquemos lo conto antes porque creo que es un muy buen proyecto diputado lo quería llevar hacia otra iniciativa que se presentó hace poquito en la cámara de diputados que tiene que ver con ganancias pero en este caso para las empresas que bueno ha habido un cambio allí en la perspectiva del ministerio de economía y bueno están planteando una suba escalonada para empresas que llega a la licota hasta el 35% para aquellas empresas que tengo entendido han facturado más de 2,6 millones por digamos de facturación neta por año tengo entendido que es así bueno anda nada de críticas de la oposición no solamente juntos por el cambio también de consenso federal que han dicho bueno esto de alguna manera inhibe impide obstaculiza digamos el trabajo de las empresas porque estamos hablando de unas ganancias que la verdad no son multimillonarias sino es 2,6 millones por año digamos según las pinas son 216 mil pesos al mes y ya se estarían grabando con una licota del 35% digo ¿no resulta un poco exagerado cargar con esta licota a las empresas? a ver el proyecto que nosotros íbamos a tratar que incluso en alguna de las notas que hemos hecho en día Zoom hablábamos de un proyecto que estaba planteado que se tratase en extraordinarias esto de la suspensión de la baja de la licota que por la ley 27 346 se había fijado bajarla al 30 y luego al 25 que por la ley de solidaridad lo dejamos en el 30% el año pasado y que para este año el proyecto planteaba justamente esto de seguir con esa licota del 30% por el 2021 o sea yo el proyecto no lo he leído en profundidad pero si lo que entiendo es que el ejecutivo lo que plantea es una digamos tratar de darle un trato preferencial y segmentar o sea con una escala distinta o sea ahora es una escala igual para todas las sociedades el proyecto plantea que hace tres tipos de escalas la del 25% que sería bajarle a las empresas más chicas las sociedades más chicas un 30% que sería el objetivo no modificarle a las que ya están y aumentarle para las grandes empresas al 35% yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en este tema en el sentido de ver cuáles son los parámetros que nosotros tomamos justamente para segmentar o separar entre la pequeña la mediana y la grande quizá los números que se están manejando no sean los más adecuados y en esto creo que parece como medio poco yo creo que bueno yo creo que hay que haber y por ahí podemos ir por el lado de lo que es los criterios para fijar y cementar digamos los niveles de facturación en la ley PIME o sea que quizá puede ser un indicador bueno veremos eso lo daremos la discusión está abierto el debate yo creo que lo importante acá es un poco decir porque hay experiencia en otros países como Francia Estados Unidos Holanda Bélgica que tienen alícuotas distintas según la magnitud de la empresa en eso creo que está bueno el proyecto porque le da más progresividad al impuesto en eso estamos de acuerdo ahora tenemos que ver cuál es el parámetro más adecuado para poder hacer esa segmentación sí sí diputado lo consulto usted estuvo presente el viernes pasado en la comisión de presupuesto donde hubo algunos incidentes cortocircuitos con la oposición digo fue un proyecto que arrancó con bastante consenso sobre todo Conjuntos por el Cambio y como con el correr de las semanas es como que eso se fue complicando ¿cómo evalúa lo que pasó el otro día con los representantes que vinieron representando desde Hugo Moyano y la decisión de la oposición de retirarse ¿cómo lo vio? a ver yo creo que si nosotros como París se dijo en la reunión si invitamos a alguien a la casa creo que corresponde el mejor de los tratos la cordialidad los representantes criminales bueno vinieron a exponer su posición por ahí podía gustar o no lo que se estaba diciendo pero me parece que eso no merita que haya diputados que se retiraran yo creo que había que quedarse aguantarse lo que cada cual dice para eso está la democracia y bueno me parece que en eso como decís vos arrancamos desde el primer momento con un aposo así medio reticente pero aposo al fin de la oposición y después este tipo de reuniones así con Oceda tampoco es bueno para el debate pero creo que en este caso para mí los diputados debían haberse quedado hasta bueno escucharse como te digo lo que se planteaba y bueno si no gustaba a cada cual lo que le corresponde en el momento del debate veremos aparte hay que hacerse cargo de la historia también porque justamente creo que quizás molestó que el representante gremial manifestó que había habido una promesa electoral que no fue cumplida entonces bueno si la estafa electoral existió y habrá que bancársela o sea cada cual se tiene que hacer cargo de lo que hace lo que dice hablando de la oposición justamente están pidiendo sesión especial para la semana que viene con distintos temas entre los cuales bueno más allá de lo que es ganancias que ya presentaron sus modificaciones además de contar que iban a apoyar el espíritu general de la ley están hablando justamente un pedido de claridad sobre el programa de vacunación cuál es su opinión diputado y cómo están las cosas en la pampa y cómo se está viviendo el proceso en la provincia de vacunación como lo ve a nivel nacional creo que incluso a ver cuando arranca el gobierno de Alberto Fernández creo que en esto de la grieta por ahí que usted estaba mencionando vos decías cuando con la diputada anterior creo que cuando arranca el presidente bueno logramos algunas líneas importantes allá en diciembre del 2019 luego el proceso de la deuda que también era muy complejo y que logramos creo que no se seccionaba desde el año 2000 en febrero logramos el acuerdo con la deuda o sea pareció como que teníamos un horizonte de digamos no sé si nunca más a la grieta pero ir cerrándola cuando viene la pandemia también creo que hubo parecía que la oposición estaba colaborando pero bueno luego se empezó a politizar el tema y la palabra del presidente aquí en la apertura de sesiones bueno fue según muchos diputados una declaración concreta en las sesiones de este año sí bueno entonces te quiero decir que se dio un proceso se empezó a politizar y bueno y este año estamos ante un año electoral creo que no hay que politizar con el tema vacuna me parece que acá hay que darle respuesta a la sociedad tenemos que acelerar el proceso de vacunación ¿hay quejas en la Pampa? como sucede acá con Urbano y Provincia de Buenos Aires y Capital que dicen ¿por qué allá vacunan las dos de 70 y acá no todavía? no, no la provincia a ver la Pampa fue una de las provincias que encaró el proceso digamos de la pandemia ya desde la cuarentena y el aislamiento de una manera creo que como ejemplo a nivel país fuimos tomados por supuesto no estábamos exentos del virus y de los contagios porque estábamos ante una situación incierta pero se fue llevando adelante con mucho compromiso social y mucha responsabilidad y se nos aceleró el tema ya por fin de año con el tema de las fiestas fundamentalmente donde ahí se dispararon los casos pero luego ante el tema de la vacuna nosotros tenemos un registro donde se inscriben todas las personas que explican su situación no sé si es de riesgo o en qué estado la edad todos los datos donde un equipo de salud evalúa el tema de en qué momento se hace la vacunación nosotros ya hemos terminado el proceso de vacunar a las personas de 80 años para adelante y bueno ahora se va a iniciar un periodo el proceso de los 70 años para o sea empiezan ahora esta semana estamos en estos días sí en eso los docentes se ha hecho un acuerdo con los gremios el docente para también el proceso de vacunación empezar unas clases presenciales tres veces a la semana el personal de salud y de seguridad también ha sido vacunado o sea si me decís que nosotros quisiéramos tener más vacunas y más rápidamente llegar a la población seguramente que sí pero hasta ahora venimos bien venimos no hay quejas no hay problemas y en cuanto a la transparencia de información que es otra de las cuestiones que la oposición está reclamando bueno en eso nuestro gobernador salió de una conferencia de prensa justamente en esta semana pasada explicándole cómo había sido el criterio digamos el protocolo hasta ahora no ha habido ningún inconveniente bien no están por quedarse sin vacunas por ejemplo estábamos hablando del caso Córdoba que dice mañana no tenemos más vacunas hoy es el último día no llegaron a ese límite en la Pampa no nuestra provincia como te digo no es que sobran no tiene que ver con la administración provincial no va se va haciendo aparte estamos haciendo un poco la inscripción también se enseña no solamente la ciudad capital o Pico que es una ciudad más importante sino que también va para los pueblos o sea que hay una distribución territorialmente equilibrada bien ¿qué espera para este año diputado en lo personal en cuanto a los proyectos que va a presentar o darle fuerza a los proyectos ya presentados ¿por dónde pasa su lucha? mira Karim vos sabes que más allá de una cuestión personal o si uno de los proyectos que presenta se aprueban más o menos creo que lo importante es a ver si podemos avanzar como país si podemos avanzar en esto de lo de superar la grieta de que la Argentina pueda crecer de que podamos por ejemplo aprobar iniciativas como esta que no sé por qué la estamos demorando un tema que hace tanta falta y que afecta directamente al bolsillo de los trabajadores yo creo que eso sería decir que nos pongamos de acuerdo en las cosas que son importantes que la política llegue en el momento que haya que haber una elección pero que no todos los días esté este tema sobre la mesa y que nos haga madurar como sociedad creo que por ahí pasa un poco el tema gracias diputado ha sido usted muy amable gracias a ustedes y un placer estar compartiendo en el estudio muy bien hacemos la pausa que tenemos otro diputado y por supuesto todas las novedades que se van generando en la cámara aquí en DTV ya volvemos información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso DTV el periodismo en el Congreso en estos meses aprendimos muchas palabras nuevas ¿qué es un caso sospechoso? es la persona que tiene dos o más de los siguientes síntomas fiebre de 37 grados y medio tos dolor de garganta dificultad respiratoria dolor muscular cefalea diarrea y o gómitos o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato también quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos comedores u otros espacios donde circula el virus para más información llama al 120 cuidarte es cuidarnos Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia hola hola todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso TV el perifismo del Congreso las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación modificación o desaprobación en una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley desde el primero de marzo cuando el presidente las inaugura se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación en el recinto el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la cámara el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes en el tratamiento en general los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen la sesión es dirigida por el presidente y la cámara de diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento a la izquierda a la izquierda del presidente está el secretario administrativo a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquírafos que registran cada uno de los testimonios de la izquierda y la izquierda llegando todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso cuando vuelvas de hacer las compras recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior y si compraste frutas y verduras seguí estos pasos para desinfectarlas sumergirlas en una mezcla de un litro de agua más un mililitro y medio o media cucharada de lavandina ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico con una concentración de 55 gramos por litro dejalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas cuando vayas a cocinar recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias seguí cuidándote Argentina Unida Argentina Presidencia hola hola bienvenidos ¿cómo les va? esto es DTV el resumen Alberto impulsó el proyecto de reforma judicial el presidente dijo que enviará al congreso una iniciativa sobre el funcionamiento del recurso extraordinario ante la corte y otro para reformar el consejo de la magistratura deuda el gobierno pedirá investigar a la gestión anterior por administración fraudulenta el presidente de la cámara de diputados se reunió con integrantes de la CGT presentaron que se contemple las situaciones monoparentales dentro de las familias que se contemplen los viáticos de los trabajadores y trabajadoras primero hay que tomar en cuenta que una de las modificaciones es subir el piso a 150.000 pesos nos llamamos el análisis pero somos el periodismo del congreso también claro que sí porque lo que nos importa es que todos los temas puedan pasar por la mirada atenta de nuestros periodistas y que vengan nuestros diputados y nos puedan contar no solo de sus proyectos sino de la mirada que tienen del país en definitiva y aquí está el diputado Leiva que muy amablemente se ha acercado desde el Chaco recién llegado ahí está hola Aldo ¿qué tal Garen? ¿cómo estás? un saludo para vos para las chicas de la mesa la verdad que es un privilegio estar entre estas damas muchas gracias un placer enorme poder participar esta tarde ¿sos de General San Martín? soy de General San Martín ¿dónde queda exactamente en la provincia de Chaco? queda a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia que es la capital tenemos límites con el Colorado Formosa así que es una ciudad de 40.000 habitantes bueno desde el diciembre del 19 estamos acá representando a la provincia en el Congreso estás muy bien y con todo el orgullo lógicamente se entiende me nombra Formosa y no puedo dejar de preguntarte cómo está la situación sobre todo con los justamente la localidad limítrofe tu lugar en cuanto a lo que se está viviendo con la provincia en las imposibilidades sumamente compleja diría que difícil para los pobladores de ambas orillas porque en definitiva nosotros nos divide un puente que está sobre el río Bermejo eso hace que prácticamente desde que comenzó la pandemia a la fecha el vínculo familiar comercial de diferentes naturalezas está prácticamente interrumpido así que eso la verdad que genera muchos inconvenientes pero bueno es una medida que adoptó el gobierno de la provincia de Formosa y te genera por ser de esa localidad justamente te genera cierta es de tu signo político está sumamente respaldado por presidente por funcionarios del Secretario de Derechos Humanos más allá de todas las cuestiones que la justicia y la Corte Suprema han tenido que intervenir qué sucede con el vecino y en lo personal siendo el mismo signo político cómo explicarles cuando llegas a la localidad es difícil y yo la verdad que no me caracterizo por ser políticamente correcto qué significa eso diputado que fui el primero en levantar mi voz en su momento respecto a esta situación porque genera inconvenientes enormes nosotros tenemos la planta potabilizadora justamente en el río Bermejo para que esa planta pueda ser mantenida hay por ejemplo 12 trabajadores de la empresa proveedora de agua potable que tiene asiento en general San Martín pero por razones de cercanía esos trabajadores viven desde hace año en el Colorado Formosa y desde entonces nunca más pudieron pasar a cumplir con la tarea eso nos obligó a que bueno busquemos la manera de que todos los días tenga que ir un vehículo durante 25 kilómetros a llevar a otros obreros que fueron contratados específicamente para que vayan a suplir esa tarea que debieran hacer esos obreros a cargo de la provincia todo esto todo a cargo de la provincia exactamente no se le puede pedir nada a Formosa que aporte no 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 incluso yo tuve charlas en varias oportunidades con el ministro de gobierno de Formosa y fue realmente imposible yo le explicaba que lo único que había que hacer es permitir que crucen el puente que hagan 100 metros doblen a la derecha ahí está la planta potabilizadora es prácticamente como cruzar la calle que ni siquiera se meten en la provincia no 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 exactamente porque aparte está a la vera del río entonces con el compromiso de volver en el día de cumplir la tarea de volver como hicieron siempre su tarea y por qué tanta cerrazón por qué tanta rigidez bueno la verdad que es lo que uno se pregunta y fue imposible sensibilizar al ministro bueno ellos ellos tienen sus argumentos respecto a que incluso recuerdo palabras del ministro cuando me decía la gestión se mide por resultado y los resultados a nosotros nos dan que en ese aspecto hemos tenido una de las hemos si siguen teniendo la tasa más baja de contagio no es cierto en ese aspecto sí pero son los campeones de las violaciones de los derechos humanos digo bueno yo no no yo no me atrevería a catalogarlo de esa manera porque también conozco a los de la oposición la oposición formoseña son charlatanes de cuarta que aprovechan generalmente no era políticamente correcto nos dijo ya no sabes el que avisa no traiciona dice todos diputados porque simplemente actúan cuando ven una cámara de televisión prendida pero una cosa son las organizaciones de derechos humanos y otra cosa son los que otra cosa es Patricia Bullrich creer que Patricia Bullrich esté preocupada por los derechos humanos es no conocer solamente la oposición la que intervino también intervino la Corte Suprema también de cuarta no se caracteriza la Corte Suprema por ser neutral y por también en todo este tiempo ha demostrado que está muy lejos de ser la Corte Suprema que merecemos los argentinos entonces hay que sacar la Corte no hay que trabajar en función de lo que marcan las normas constitucionales que es lo que ha hecho siempre nuestro gobierno nosotros nos hemos caracterizado en el gobierno de Néstor de Cristina y en lo que da Alberto por ser respetuoso y restricto de las normas constitucionales nosotros no designamos Ministro de la Corte por decreto nosotros no recibimos a los fiscales antes de dictar una sentencia en el despacho presidencial ¿y qué espera ahora con el nuevo Ministro de Justicia diputado un compañero suyo? Sí, la verdad que lo conozco a Martín sé que tiene muchas ganas de trabajar de hecho en el Congreso ha trabajado muy bien ingresamos juntos así que confiamos que va a estar a la altura de lo que necesita el gobierno de lo que necesita el país que no es una tarea sencilla creo que hay que avanzar a esa reforma judicial que venimos planteando que tuvo media sanción en senadores pero bueno en diputado no nos dan los números hasta ahora como para poder debatir para poder avanzar pero me parece que más tarde o más temprano esa reforma va a llegar cuando hablamos con los referentes del oficialismo y digamos ¿qué puede cambiar este año con respecto al año anterior? son los mismos diputados el proyecto que tiene media sanción es el mismo ¿qué puede cambiar el ímpetu del gobierno? sumarle algún cambio que pueda pedir la posición o algún sector aliado ¿cómo destrabarlo esto? bueno la política es el arte de lo posible entonces en esa línea es que creemos que seguramente va a haber que seguir consensuando negociando para tratar de lograr poder avanzar y si no se logra bueno seguramente yo soy de los que está convencido de que las elecciones en medio término la vamos a ganar y vamos a ganar por una diferencia importante más allá de lo que puedan decir las encuestas más allá de lo que puedan decir los grandes medios de comunicación creo que en el fondo la gente sabe que Alberto Fernández está siendo hizo en este contexto de tremendas dificultades económicas en lo que se refiere a salud ha estado a la altura de las circunstancias más allá de la oposición que la verdad que lo único que quería era que le vaya mal en todo pero bueno pero apoyaron bastante a la oposición los distintos leyes que lograron sacar el año pasado han hecho grandes acuerdos pero en realidad no le quedaba otro camino porque están haciendo acompañando cuestiones que incluso ellos habían comprometido en los cuatro años anteriores como en este caso de ganancias yo espero que ahora voten yo recuerdo como si fuera hoy el spot de Mauricio Macri cuando decía durante mi gobierno los trabajadores no pagarán ganancias y fueron mucho más los trabajadores que pagaron ganancias y entonces yo espero que honren aunque sea tarde ese compromiso que hicimos hablemos de ese proyecto entonces diputado cómo cree que va a impactar en la provincia y le preguntamos un poco del universo de la provincia de los asalariados obviamente la gente en blanco que va a recibir este beneficio y qué cuestiones usted está de acuerdo que se debería modificar en principio yo soy un convencido de que todo lo que beneficia al país redunda en beneficio de las provincias de los municipios y de cada uno de los habitantes de nuestro país y en ese aspecto el hecho de que más de un millón 200 mil trabajadores dejen de pagar ganancias va a significar un impacto en lo económico muy importante porque el trabajador gasta el dinero en el consumo ahora que estamos en tiempo donde estamos volviendo lentamente a las clases por ejemplo no tengo duda que gran parte de eso que dejan de pagar va a ir a parar para los útiles los chicos va a ir a parar para que los chicos eventualmente cuando se superen esto puedan tener también sus viajes de estudio todas esas cosas que forma parte de la familia del trabajador que es lo que pretende un trabajador pretende llegar a fin de mes lo menos ajustado posible cuando le sobra algo siempre lo vuelca en beneficio de mejorar su casa mejorar la situación familiar generar las condiciones para que los chicos puedan tener mayor calidad educativa entonces hay un contexto muy grande de beneficio que indudablemente va a repercutir a lo largo y a lo ancho del país nosotros estamos convencidos de que ese es el camino a partir de esta movimiento que comienza levemente a marcar signos positivos esta va a ser una medida que va a impactar muy fuertemente fundamentalmente en los trabajadores que desde nuestras convicciones son la columna vertebral de nuestro movimiento y tenemos que ser capaces de demostrar que estamos en favor de ellos y en ese sentido es lo que estamos trabajando y yo estoy convencido que es lo mejor que podemos sacar en este momento ¿y en Chaco cómo cree que va a ser recibido por aquellos que no están en blanco? no solamente en Chaco en el país va a ser va a tener una muy buena repercusión pero les pregunté los que no están en blanco y los que no están en blanco ¿cómo se empieza para trabajar? los que no están en blanco cuando el que está en blanco anda bien ese comienza también a ver mejoría en su situación los que trabajan por cuenta propia esos son trabajadores que en su gran mayoría no están en blanco pero si cuando la situación mejora comienzan a tener más trabajo comienzan a tener más changa como decimos vulgarmente y eso repercute directamente en su bolsillo lo ideal sería que no hubiese trabajadores en negro lo ideal sería que todo el mundo tenga un trabajo formal pero sabemos que entre lo ideal y lo real hay una distancia considerable siempre en la provincia de Chaco ¿cómo es el tema del trabajo estatal y la creación de empleo privado? ¿cree que por ahí hay que reforzar un poco los incentivos para salir de esa estructura de empleo estatal que es fuerte sobre todo en el interior? es fuerte porque también convengamos que muchas veces es la salida que se tiene por parte de los gobiernos provinciales y municipales no obstante eso Chaco es una de las provincias que porcentualmente más ha incrementado en los últimos meses el empleo privado el gobernador Capitanice en ese aspecto es un hombre incansable en tratar de generar oportunidades de inversiones en la provincia de Chaco se viene se viene desarrollando no uno sino varios parques industriales donde a partir de ahí se genera trabajo genuino se genera trabajo registrado y se genera también la posibilidad de agregar valor a la materia prima que tenemos diputado lo cambio de tema porque justamente usted hizo mención a Capitanich al gobernador de la provincia que es uno de los abanderados para que se deroguen las PASO pero justamente se confirmó el cronograma electoral y va a haber PASO a priori el 8 de agosto y es un tema que ustedes o por lo menos gobernadores y legisladores han presentado un proyecto de ley para suspender las PASO este año y no está siendo debatido bueno fui uno de los que suscribió ese proyecto ¿y qué está pasando? ¿por qué no se debate? no pasa que formamos parte de un espacio político donde si hay consenso se avanza y si no hay consenso lógicamente ¿y quiénes son los que no están dando el consenso? no, no, no no es una cuestión de que no den el consenso lo que pasa que la suspensión de las PASO valdría la pena si garantizamos que a lo largo y ancho del país la gente vaya una o dos veces nada más que durante este año al cuarto oscuro pero como hay provincias que tienen diferentes calendarios eso se hace bastante engorroso entonces me parece que lo correcto es avanzar como estamos no hay otro camino posible hubiésemos querido que lo que planteamos se lleve a la práctica pero bueno eso ya es un tema superado y bueno o sea que no van a insistir más con el proyecto y el tema es que si no hay consenso para qué insistir pero no me queda claro es quién no da el consenso porque usted habla de consenso bueno consenso me da la impresión de que es el kirchnerismo el que no da el consenso no 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 el kirchnerismo bueno había diputados del oficialismo que no estaban pero de la misma manera yo por ejemplo fui uno de los diputados que voté y fundamenté mi voto en contra de la interrupción voluntaria del embarazo eso no quiere decir que yo confronte con mis compañeros que tienen otra visión otra mirada en ese aspecto hubo consenso mayoritario y por eso la ley salió en este aspecto no hay consenso mayoritario por lo tanto va a seguir como como está seguramente bien perfecto cómo está el tema vacunación en la provincia bueno se está viendo distintas realidades hay poblaciones distintas en todas las provincias algunas poblaciones más envejecidas como nos comentaban por ahí en la ciudad de Buenos Aires 128 casos diarios estoy leyendo diputados en Chaco cómo estaba eso y bueno a propósito de lo que usted decía de Formosa que dice que la estrategia sanitaria de Formosa es exitosa y ustedes están al lado cuál es la diferencia y cómo lo están llevando bueno el Chaco fue una de las primeras provincias que tuvo contagios incluso fue una de las primeras estaba dentro de verdad Capitanich estaba dentro de los gobernadores que participaban en ese momento era uno de los gobernadores que aparecían los medios hegemónicos como el que peor trataba la pandemia y resulta ser que Capitanich durante los meses de pandemia fue capaz de ordenar el sistema sanitario construir junto a la nación un hospital modular garantizar que a ningún chaqueño le falte una cama a ningún chaqueño le falte un respirador eso creo que fue lo que había que hacer en cuarentena desde hace muchos meses nosotros aprendimos a convivir con esta situación y la verdad que hace meses que se mantiene una tendencia estable a todos nos pasó cuando tuvimos el primer caso parecía que ese nos venía el mundo abajo imagínense usted nosotros yo vivo en una comunidad de 40.000 habitantes donde nos conocemos todos donde desde el primer día nos pusimos a trabajar y tampoco hubiésemos querido que tuviésemos un solo caso pero bueno la situación fue superándonos y hoy día yo diría que para hacer una síntesis respecto a la a la pandemia en el Chaco está en una línea que se mantiene permanente a veces semanas que baja un poco la vacunación está funcionando muy bien hemos ya vacunado a los policías a los médicos a los enfermeros están con población de más de 70 se comenzó mayores de 75 ya bien esta semana exactamente más o menos todo el país está decimilado hay distritos más que se quejan distritos menos pero aproximadamente ya se ha vacunado esa población la población esencial de personal de seguridad médicos docentes también docentes también también bien porque lo determina cada provincia en definitiva según la necesidad que tiene y bueno y en ese aspecto creo que el sistema sanitario de la provincia ha funcionado conforme a lo que el gobernador diseñó y a lo que hemos trabajado para acompañarlo y para que se lleve a la práctica le cambio de tema es caro vivir en Chaco diputado usted viene a Buenos Aires es caro es tema precios digo pues se han conocido los números de inflación y si sigue así la cosa se pasa de lo previsto en el presupuesto nacional pero ¿cómo lo están viendo ustedes? no la situación no escapa a la media del país la diferencia es que si uno vive en el interior de la provincia del Chaco por ahí no tiene muchos no tiene que gastar en pasaje todo queda más cerca es diferente vivir en el interior que vivir en la capital provincial de la misma manera que vivir en la capital del país no es cierto tenemos números sí que nos preocupan como la pobreza la desocupación ¿cuánto están? estamos en la media nacional también siempre estamos en el 30 35 va variando pero con el tema de la pandemia ha golpeado muy fuerte y ahora hay que recomponer todo eso para que bueno podamos por ahí si no hubiese sido por el auxilio que dio el gobierno nacional con la IFE con la ATP con todas las medidas que fue tomando y seguramente estaríamos en una situación mucho más complicada no solamente en el Chaco sino en todo el país ¿no es cierto? hoy hay una situación que va mejorando gradualmente la obra pública está funcionando bastante bien comparando con otras provincias el volumen de inversiones que está haciendo el Estado nacional junto al Estado provincial es muy importante a través de la construcción de rutas acueductos pavimento urbano viviendas también que se están reactivando eso sin duda en provincia como la nuestra ayuda mucho después de lo que fue el 2020 que fue un pozo total en la mayoría de los indicadores económicos hay un repunte ¿se ve en lo tangible? digamos usted hablaba de la construcción o hablaba de la obra pública ¿ve una reactivación tangible para la gente? ¿por ahí hay más trabajo o más o se están categorías que por ahí durante 2020 habían quedado muy relegadas? sí, sí sin duda que comienza a notarse como dice el economista ese rebote yo particularmente de eso por ahí tengo mucha experiencia he sido intendente durante 16 años en mi ciudad así que sé cuando la situación está complicada porque la gente va a golpear la puerta porque no tiene para la leche o porque no tiene para el medicamento eso ¿y a qué le dicen que saben que este es diputado nuestro viejo intendente es diputado el hombre va directo Alberto bueno esperemos sí que mejor que más quisiera pero ¿qué le piden cuando le tocan la puerta cuando entra al negocio de siempre? bueno básicamente la gente en realidad tiene mucha expectativa de que esto comience a reactivarse en lo que se refiere a mi ciudad propiamente dicho la gente tenía mucha expectativa respecto a eso que vos decís en cuanto a que tenemos el gobierno municipal que es nuestro signo si a eso le agregamos que el actual intendente es uno de mis hijos así que más complejo más grande la exigencia es el intendente más joven de la provincia del Chaco ¿cuántos años tiene? 27 años fue electo con 26 bueno ahora tiene 27 así que bueno había mucha expectativa porque ¿qué decía la gente? Mauro acá en la ciudad Aldo en el congreso lo que decía vos tiene en línea directa ¿cuál es el consejo que le da? es joven yo recién acabo de hablar con una diputada de la coalición cívica que recién nos mencionaba la cantidad de impugnaciones que ella iba a hacer con ciertos funcionarios elegidos por lógicamente en este caso en el caso de justicia elegidos por el presidente de la nación que no eran idóneos entonces alguien puede aparecer de la oposición de San Martín de la localidad diciendo no el hombre está bien es hijo de intendente mamó política desde que nació pero es muy joven y de hecho es una de las cuestiones que se planteó durante la campaña electoral ¿no es cierto? y en ese aspecto siempre yo traté de transmitirle más que consejo testimonio de vida tratando de siempre transmitirle no solamente a él sino tengo cuatro hijos que el que abraza la política lo tiene que hacer con pasión con dedicación entendiendo que el ser político implica muchísimas veces dejar de lado las cuestiones personales cuando uno es intendente no tiene sábado no tiene domingo no tiene navidad no tiene año nuevo sino la gente del pueblo se lo va de la ciudad se lo va a recordar hay cuestiones que no espera hay cuestiones que un enfermo en una comunidad no puede esperar y si ocurre una pérdida de algún familiar menos todavía eso es natural que el vecino cuando tiene un familiar enfermo requiera a su intendente o cuando pierde un ser querido recurre a su intendente porque hay muchos casos de ex intendentes que vienen acá y nos cuentan bueno había cuando viene el diputado Selva de Mercedes siempre cuenta que esa adrenalina ese día a día y acá la paciencia el trabajo de los proyectos el consenso extraña un poco ese día a día fueron 16 años bueno yo la verdad la verdad que no extraño me gusta esta adrenalina me apasiona mucho recordarle a los amigos de la oposición que tuvieron cuatro años para hacer lo que hoy plantean que habría que hacer y siempre en cada debate siempre les recuerdo que por qué no lo hicieron como este tema de la ley del impuesto a la ganancia o por qué ahora tienen todas las recetas económicas que se pavonean no solamente en el recinto sino por donde van y por qué cuando fueron gobiernos nos dejaron 45 mil millones de dólares por qué nos dejaron tanto desocupados por qué persiguieron tanto a la oposición por qué trataron pero qué harían sin oposición diga qué harían no 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 pero aparte eso pero forma parte de la democracia el tener oposición claro eso iba pero también y es necesaria la oposición que representa la gente pero sin duda sin duda y eso nos obliga a los que somos oficialistas a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible yo siempre digo y pongo el ejemplo de mi ciudad a mí cuando tuve más oposición fue siempre digo que cuando mejor anduve en la gestión bueno bien por ejemplo con qué por ejemplo porque yo llegué a tener el 70% de los votos de la gente en una comunidad donde hay 9 concejales 7 eran de mi espacio político eso hace que por ahí el oficialismo como se dice esté cómodo y la comodidad no es lo ideal para el político el político necesita que le estén siempre marcando cuestiones que debe corregir necesita que esté necesita ser controlado en el buen sentido de la palabra porque eso hace que uno permanentemente esté agudizando el ingenio y esté buscando alternativas incluso fue intendente con gobernador radical sí 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 fue intendente con gobernador radical entonces decía cuando más la oposición estaba cuando apareció la oposición ahí me pudo incluso hasta ajustar creo que creo que son los mejores años de mi gestión bueno entonces lo mismo le debería decir a Alberto Fernández con la actual oposición digo que lo aprieten un poco para que no pero lo aprietan mucho yo no sé da la impresión de que acá Karin lo mencionó digo si es por las cuestiones legislativas el congreso las leyes estructurales apoyó pero hubo que trabajar mucho no crea me parece que no 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 hubo que trabajar si hubiese sido por la oposición seguramente estoy hablando del frente cambiemos ellos fueron acompañando cuando nos quedó otro camino cuando logramos el quórum propio si el quórum con los aliados circunstanciales que nos acompañaron los temas estructurales no hubo falta y dieron quórum ellos si 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 todo lo que tiene que ver con presupuesto dieron quórum la oposición tema de deuda dieron quórum la oposición que le quedaba otra cosa que hacer que le iban a salir a decir que le iban a casi ellos le dejaron sin presupuesto a Cristina ellos dejaron la deuda así que lo único que faltaba era que no dieran quórum para el presupuesto bueno convengamos que cuando terminó Cristina el mandato no fue un dechado de virtud de su gestión digo que la economía no fue digamos la más exitosa también hubo inflación muy alta también hubo alta desocupación digo para compensar un poquito pero sin duda que quedaron cuestiones pendientes totalmente pero tampoco no tengo la menor duda que fue un país totalmente diferente el que dejó Cristina al que dejó Mauricio Macri Aldo excombatiente de Malvinas es el dato que falta en esta entrevista mencionar y la experiencia que le ha dejado esa experiencia en su vida en general y en el trabajo en la política en particular uno de los últimos proyectos tiene que ver con la vacunación también a excombatientes la mayoría tiene más de 60 o anda por ahí lógicamente para los más jóvenes por supuesto los mayores tengo 58 yo todavía por eso no llega coqueto me lo aclara eso le quería preguntar cuál había sido su experiencia y qué habiendo estado en esas épocas en pie de guerra le deja para hoy en su trabajo político bueno en principio como siempre digo me parece que la guerra es el living del infierno siempre repito lo mismo los que deciden la guerra no combaten no mandan a sus hijos al campo de batalla deciden las cuestiones detrás de un escritorio le interesa poco la vida y sin duda nos llevan a ese tipo de situaciones con fines inconfesables muchas veces tiene que ver sin duda en muchos lugares con el tráfico de armas en el caso nuestro fue una clara decisión política de la junta militar de perpetuarse utilizando a toda una generación que fuimos al campo de batalla con honor hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance perdimos a muchos de nuestros camaradas entonces siempre tenemos esa lucha o al menos yo esa lucha interna por un lado decir tengo el orgullo de haber defendido a mi patria y por el otro lado ese sabor amargo de saber que hemos sido utilizados y que ha costado pérdida de vidas humanas que nuestro familiar y fundamentalmente los padres y madres de esos chicos que no volvieron la verdad que los arruinó la vida para siempre ha marcado a toda una generación y esa generación también es lo que significó por otra parte que recuperáramos la democracia esa sangre si de algo sirvió la sangre derramada en Malvinas fue para recuperar la democracia siempre también digo lo mismo lo que ofrece en su vida la patria son los jóvenes son los anónimos los leivas los gómez no van a encontrar un un bungivor en la lista de los que combatieron en la historia de nuestra patria no van a encontrar un galtieri no van a encontrar un videla si van a encontrar muchos pere gómez y van a encontrar siempre un denominador común que es del interior profundo de nuestra patria y que me dejó como enseñanza en la guerra que a partir de eso ser capaces de luchar por la paz generar las condiciones necesarias para transmitir a las nuevas generaciones que el odio la división las peleas la muerte no conducen absolutamente a nada que me dejó también como como experiencia el no bajar los brazos nunca el de levantarme ante cada adversidad y a partir de ahí también tener la convicción de que si fui capaz con 19 años de superar todos esos obstáculos sin duda en la vida podría superar otros obstáculos que son mucho mucho más livianos que lo que es vivir una guerra diputado usted mencionó los jóvenes que era el centro allí donde profundo que se fue a la guerra y los que sufren hoy también 6 de cada 10 son pobres diputados entonces que deuda tenemos con la nueva generación que ningún gobierno ha podido pero vamos a poder nosotros tenemos yo no soy de los que creen que hay que mirar afuera de que hay que irse creo que esto se va a ir perfeccionando con más democracia en enero me tocó y volviendo un poquito hacia atrás con el tema Malvinas volví a mi regimiento después de 39 años ¿cuándo? en el mes de enero después de 39 años bueno fue un actor una cosa emocionante me emocioné hasta las lágrimas me recibió el coronel que es que está a cargo ahora desde el mismo regimiento y es un un chico digo yo que entró al servicio a la escuela militar en el año 83 entonces ahora tengo entendido que todas las cabezas militares hoy por hoy son de generación toda una generación formada en democracia eso significa algo extraordinario que parecía mentira que iba a ocurrir en nuestro país nosotros más allá de que siempre tratan algunos de compararnos con otros países nosotros en la Argentina con errores y aciertos tenemos instituciones serias responsables después podemos cuestionar la decisión la aptitud de algunos de esos responsables pero nosotros el 83 la fecha siempre las situaciones políticas se resolvieron en el marco de la institucionalidad nosotros no tenemos como ocurrió en otros países destitución exprés de presidentes nosotros no tenemos acá se siguen las normas como marca la constitución y eso me parece que es bueno eso me parece que es sano y si seguimos esa línea en todos los niveles seguramente el porvenir de nuestro país va a ser mucho más va a ser mucho mejor del que nos ha tocado nosotros aun cuando la oposición le haga la vida imposible al presidente como dijo aun a mi en una de las sesiones Negri me mandó al psicólogo por ahí él pensaba seguramente que con eso que pasó recuérdeme por qué se enojó porque dije que al domador de reposera él no le decía lo mismo entonces me dijo que tenía que ir al psicólogo y en verdad en lugar de descalificarme bueno tampoco me enganché en discusiones personales pero la verdad no 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 pero en verdad eso a mi no me afecta porque hice terapia y que siempre recomiendo a todo el mundo que es una cuestión que a todo el que tiene algún tipo de inconveniente siempre es muy bueno poder hacer terapia porque para eso se forman los profesionales en la psiquiatría en la psicología y en lo personal a mi me hacía falta bueno ahora seguramente me hace falta más todavía pero bueno pongo como ejemplo esas cuestiones que son parte de la política pero por ahí la chicana a veces se va un poco lejos ¿no? ¿usted cree que deberíamos ajustar y que la chicana no esté o es imposible? no no es imposible es como pretender que entre periodistas se cambien información o que entre periodistas se guarden se guarden las primicias o que compartan las primicias hay más camaradería de lo que usted cree y en la política también ya lo creo ya lo creo pero digo ante el público en toda esa cuestión de folclore de sesión y la chicana que a veces ofende y mucho otras veces se toma como de quien viene dice el diputado la diputada pero bueno de lejos y por eso le pregunto como ciudadana como ustedes lo viven como para ver si esas repercusiones de chicana va chicana viene a veces puede ser una ofensa pero si uno viene ya con chicana previa hay que prepararse para lo que viene esa es la cosa si pero en el fondo por ahí desluce lo que están hablando seguramente que si pero es parte de la democracia es parte del folclore es parte de los debates y igual que por ejemplo a mi a veces me preguntan y yo hay una cuestión que creo que esto va a seguir siempre una opinión muy personal vieron que hay sesiones que comienzan a las 12 de mediodía y terminan a las 6 de la mañana si claro y hay muchos que dicen es una locura no 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 eso debiera modificar y yo la verdad que creo que no se va a modificar nunca porque forma parte de lo que es el funcionamiento del congreso y ese tipo de sesiones son lo que le dan también la adrenalina que necesita el parlamento para poder retroalimentarse y para poder generar esos debates que son intensos que son extensísimos pero que termina enriqueciendo sin duda al funcionamiento de la institución gracias diputado ha sido usted muy amable por venir a visitarnos recién llegadito de la provincia se va a quedar acá hasta que haya sesión no estoy regresando el día jueves si Dios quiere y bueno volveremos cuando haya sesión ya comisión ya está por anunciarse oficialmente ¿verdad? exactamente creo que el jueves jueves este jueves de esta semana y después preparándome si me permitís 30 segundos claro diputado voy a estar el primero de abril compartiendo la vigilia en Río Grande para participar del acto central en Ushuaia por el 39 aniversario de la gesta de Malvina también ya nos estamos preparando para los 40 años que será el año próximo la verdad que estamos todos ya viejos pelados abuelos entonces por ahí con los muchachos siempre decimos ¿se sigue viendo? ¿cómo? ¿se sigue viendo? sí, sí, sí no, no yo tuve una alguna vez que cuando tengamos oportunidad le contaré parte de esa historia que la verdad que es muy muy emotiva muy profunda desde mis camaradas con los que compartimos el Pozo de Sorro pero decíamos entre los que estamos por ahí impulsando esto desde el acto queremos un acto multitudinario queremos abrazarnos con nuestro pueblo ese abrazo que no tuvimos nunca y que si no lo tenemos ahora en los 40 años no lo vamos a tener más esa es la realidad seguramente dentro de 10 años ya algunas no van a estar pero y calculemos que en 39 años ya hay muchos que no están no, claro que no entonces por eso es importante esto que decía del primero y el 2 de abril y seguramente mucho más importante que yo espero que Dios nos dé la salud suficiente como para poder tener esos 40 años que no lo hemos tenido nunca lo llamamos y nos cuenta después más adelante ningún problema muchas gracias diputado gracias muy amable bueno vamos a volver al tema ganancias y la opinión de distintos diputados yo creo que vamos a acompañar yo lo adelanté en Diputados TV personalmente pienso que hay que acompañar el proyecto personalmente también tengo varias objeciones que es probable que la compartan muchos colegas la objeción es que no nos explican de dónde va a salir los recursos para tapar este de alguna manera hueco que va a generar en el ingreso al Estado porque el Estado va a dejar de percibir cierto ingreso y nosotros tenemos un Estado ya deficitario o sea que esto vendría a reforzar el déficit lo segundo que yo observo es la necesidad de que se aclare el tema de las horas extras y cuando digo horas extras digo también guardias médicas no se puede aplicar ganancias a guardias médicas y a horas extras porque ya sabemos la gente que está en salud el drama que significa cubrir guardias en sectores críticos por ejemplo las terapias intensivas o cubrir guardias en los hospitales polivalentes del interior del interior donde hay pocos médicos y los médicos del pueblo terminan haciendo tres guardias por semana y al aplicársele ganancias les deja de convenir monetariamente hacer guardia entonces optan por hacer una guardia y eso genera un bache en la en la atención a la gente entonces son situaciones que hay que contemplar no se puede seguir aplicando ganancias en esas situaciones muy bien así vamos escuchando distintas voces en lo que se viene comisión el jueves dijo el diputado y hasta ahora todo parece que va a suceder la cuestión de ir y cambiar opiniones ya con protocolo y poder sacar dictamen para una próxima sesión el día jueves de la semana que viene pedidas es un especial el día jueves por la oposición vamos a ver si llegan al acuerdo con el oficialismo con tema ganancias principalmente y algunos otros que oposición está pidiendo como ley biocombustibles pero en cuestión ganancias han habido otros pedidos en relación con la justicia exactamente hoy apareció apareció no presentó un nuevo proyecto del diputado Marcelo Casareto que tiene que ver en medio de esta maraña judicial y bueno que está tan tan en boga cambio de ministro algunos movimientos un pedido para recordar que no todos los jueces no todos los funcionarios y empleados judiciales pagan ganancias así como se está hablando de bueno a algunos les quitamos a algunos les damos un beneficio reconocemos algunos ítems que son muy importantes vuelve otra vez la discusión sobre que jueces fiscales empleados un montón todo el escalafón de judicial no paga ganancias por algunos cambios que les voy a contar ahora en primer lugar les cuento cómo viene este proyecto que llegó hoy a la Cámara de Diputados la idea es grabar con el impuesto a todos los cargos públicos nacionales provinciales y municipales incluidos los selectivos de los poderes ejecutivo y legislativo esto es algo que viene sucediendo pero para que quede en claro en el proyecto el segundo punto es incluir a la totalidad de magistrados funcionarios y empleados del poder judicial y del ministerio público de la nación en este pago del impuesto a las ganancias que se aprovecha se está charlando ahora es el momento de tratarlo no quiere decir que esto vaya a ser incluido sino es un proyecto aparte pero con la intención de bueno hoy que estamos hablando se sumó el proyecto de ganancias a las empresas está está ahí dando vueltas si hasta ahora cuantos pagan se tiene un número del universo de jueces que los que entraron a partir del 2017 es así a ver ahora te voy a contar un poquito no menos de 20% si porque tiene que ver con los que son nombrados nuevos desde el 2017 si vos venías y no pagan todo y tampoco pagan todo el impuesto por eso te voy a contar un poquito como vienen los antecedentes sobre esto el impuesto a las ganancias surge en 1973 para agravar las ganancias de Fuente Argentina para personas físicas y jurídicas lo que estábamos hablando sociedades y personas trabajadores que están en relación de dependencia en 1996 se eliminaron las exenciones que existían para jueces y legisladores activos hasta ese momento los legisladores de acá del Congreso no pagaban ganancias en 1996 cambia esto se eliminaron las exenciones para jueces legisladores activos y jubilados pero ya hay la Corte Suprema declaró su inaplicabilidad sobre el Poder Judicial así que los legisladores nacionales senadores y diputados empezarán a pagar en 1996 bueno tuvieron 20 años se defendieron a sí mismos los del Poder Judicial y dijeron bueno muchachos ustedes paguen nosotros no o sea eso solamente quedó para el Poder Judicial pero lo que el antecedente más nuevo que tenemos por una ley del Congreso se dispuso el pago del impuesto para todos aquellos funcionarios judiciales a partir de eso fue primero de enero del 2017 aunque quedaron afuera algunas categorías como antigüedad y título es decir pagan ganancias quienes fueron nombrados después de 2017 sobre como lo que yo te dijera el sueldo básico por ejemplo el plus por título el plus por por permanecer en la misma categoría la antigüedad todos esos ítems no significa que sean no remunerativos ítems que entran en el sueldo pero que no están alcanzados por ganancias que muchas veces en gente con mucha antigüedad representa bastante dinero claro entonces eso te lo llevas con los descuentos correspondientes de lo que es jubilación y todo eso sí pero no están eximidos de ganancias así que ese es el último toque que se le dio a la ley del pago del impuesto a las ganancias en números qué significa esto de acuerdo al presupuesto 2021 estamos siempre dando vueltas sobre el mismo número de acuerdo al presupuesto 2021 el Estado deja de recaudar unos 41.285 millones de pesos muy parecido al proyecto de ganancias de los trabajadores justamente también todo está parecido todo tiene que ver con todo todo encaja digamos si hacemos si hacemos que paguen jueces y funcionarios que ganan 500 600 800 mil pesos en muchos casos los demás de alto rango hay algunos trabajadores que no por supuesto si hacemos que este grupo pague podemos recaudar aproximadamente 41 mil millones de pesos que bueno como decíamos es similar a lo que podría recaudarse lo que podría dejarse de recaudar con el impuesto a los trabajadores y también una estimación similar a lo que se podría recaudar incrementando las alicuetas para las grandes empresas así que hay que ver cómo cierran las cuentas cómo va el debe y el haber y cómo el gobierno hace ese balance de por dónde conseguir el dinero también bueno esto que se deja de percibir de parte del impuesto a las ganancias de los trabajadores la intención de que vuelva al consumo y a la reactivación de la economía ¿Cómo va a ser recibido esto por la justicia? ¿Este proyecto de casareto en plena? No va a funcionar ¿no? No, porque ya se intentó una vez no prosperó y el tema es que la justicia sistemáticamente siempre ha afirmado que esto está en la constitución a ver vamos por partes el tema de la intangibilidad de los sueldos de los magistrados está en la constitución el problema ahí vamos al origen del por qué no pagan las ganancias el problema digamos si bien uno puede discutir que los jueces los fiscales y demás paguen o no ganancias lo que es indiscutible es por qué el personal del poder judicial no paga ganancias porque ellos no tienen una investidura como la que tiene un juez entonces a mí digamos lo que me llama la atención es que estuvieron todos los representantes sindicales acá debatiendo la cuestión de ganancias pero Julio Piemato no entonces hasta el día que el oficialismo decida invitar a Julio Piemato a discutir el tema de ganancias ahí yo te puedo decir el tema puede andar yo mientras tanto te voy a decir el tema no va a andar que esto es por la galería y que esto no va a andar no va a funcionar no va a prosperar seguramente lo deben hacer digamos por una cuestión que yo estoy de acuerdo con que ¿qué pasa si incluyen a todo el personal y dejan afuera a los jueces como dice la constitución y te vas a tener un problema con el gremio y vos crees que el gobierno de Alberto Fernández y de Máximo Kirchner va a querer pelearse con un gremio con el gremio de los judiciales digamos a ver esto por eso yo te digo acá hay una cuestión política de por medio o sea está muy bien el proyecto de Casareto pero políticamente es inviable porque digamos el oficialismo no va a ir contra uno de los gremios que está bancando el gobierno digamos que es Julio Piemato indudablemente bueno son herramientas también en este contexto estamos hablando de presionar a la justicia de poner por ahí cambiar figuras que son más tranquilas por figuras como por ahí Martín Soria que se espera que sea más combativo sumar herramientas de presión que por ahí no son directamente bueno no va a salir por ahí lo de ganancias pero mostrar el abanico de posibilidades que puede tener el gobierno para ir por algunos lugares distintos forma parte me parece de una misma embestida para mostrar fuerza contra el poder judicial me parece que tiene que ver con eso más que viendo como viene el ritmo de aprobación de proyectos y todo incluso los proyectos que tienen consenso lo que están tardando y como dijo el diputado recién entrando en un año electoral que en cualquier momento ya incluso ya hoy salió el cronograma ya en cualquier momento se empieza a hablar de cabeza de lista de alianzas ya se está hablando de hecho de las internas en las provincias vos abrís cualquier diario de cualquier provincia y vas a tener bien lo que pasa por ahí en las provincias se les presta muchísima más atención a todo este tipo de internas que en los diarios nacionales que están con temas más generales si fuera el Congreso me apuraría a tratar lo que es urgente sobre todo la agenda económica que la verdad que eso sí hay interés en tratarlo y que salga lo más rápido posible porque en un momento los que venían van a dejar de venir y van a entrar en una agenda electoral porque el año pasado también hubo mucho trabajo este año electoral que esperemos que haya también trabajo de hecho todos lo dicen que no se interrumpa porque en verdad el país está con necesidades importantes importantísimas que es ganancias seguramente habrá tema biocombustible si ustedes creen va a tener que haber una comisión al respecto todavía no se sabe nada esto es un digo biocombustible por ser el pedido de muchos diputados incluso del oficialismo o de la oposición que daba cuórum cuando Juntos por el Cambio no estaba que están pidiendo por ese tema estoy hablando de Bucca vale Bucca exacto entonces ¿creen que entra? no por acá no no sabemos todo puede pasar tienen esperanzas o el año electoral se va a colar menos mal que vienen diputados para Eduardo y que pueden responder de todo ¿no? entre otras cuestiones bueno así estamos entonces lo que sí se sabe claramente hay nuevo cronograma se sabe cuándo van a ser las PASO tenemos la fecha chica porque 8 de agosto perfecto 24 de octubre sí exactamente ahí está bueno 8 de agosto eso lo que hace es bueno ponemos fecha de agosto sí entonces ahí empezamos a contar para atrás cuándo tienen que estar las listas junio los primeros días de junio tienen que estar las listas siempre y cuando no se suspenda no se deroguen hay que pero da la impresión de que tema salud acá todo va a depender de cómo va la pandemia de cómo lleguen las vacunas que no es capricho de nadie a guardárselas en ningún lado ya pasamos el tema de vacuna gate o como se llame o como quieran llamarlo reparto discrecional se ha resuelto al respecto pero lógicamente es una situación mundial de que la preocupación está visible y tangente porque lleve la segunda ola que no por eso a cuidarnos y mucho ganancias sigue siendo el tema central lógicamente para que tantos en esa franja reitero de gente en blanco puedan la mayoría un 95% dejar de pagar este impuesto que lo puedo usar para reactivar la economía chicas muchas gracias por todo como siempre capas totales se quedan con él y sigan en DTV hasta pronto y sigan Gracias.